Hola, bienvenidos a InfoTrasmifo. Hoy les traemos las tres noticias más importantes de la semana en el sistema y una nota con nuestro gerente general Felipe Ramírez acerca de la Feria Empleo Virtual que se viene adelantando en Transmilenio. La Feria Virtual Laboral consiste en una gran oportunidad para todos ustedes que quieran trabajar ya sea como conductores o como personal de mantenimiento con nuestros concesionarios. Ustedes simplemente deben inscribirse en la página de Talento No Palanco o en la página de Transmilenio para poder acceder a esta gran oportunidad. Está abierto para todas las personas que quieran participar con licencia C2-OC3 de conducción. ¿Sabías que en todas las estaciones y portales del sistema cuentas con Wi-Fi gratuito? Sigue estos pasos para mantenerte conectado. 1. Activa el Wi-Fi de tu dispositivo y conéctate a la red Wi-Fi gratis para la gente. 2. Ingresa al portal cautivo y completa los datos. 3. Responde la pregunta, haz clic en aceptar y prepárate para navegar. Desde el pasado lunes 8 de junio, la ruta alimentadora V-Ray perteneciente al portal Luzme agregó una parada a su recorrido. Adicional en la componente zonal, el servicio 330, la estrella lugal, modificó su recorrido a la altura de Puerta al Llano. Completamos un mes de la alianza junto a Nueva EPS. Durante este mes se han entregado más de 26.000 tapabocas en diferentes estaciones y portales de nuestro sistema. Agradecemos a todas las personas que se han acercado hacia el personal de Nueva EPS para reclamar totalmente gratis su tapabocas. Recuerda que Nueva EPS te cuida en tránsito. Si deseas ampliar estas y otras noticias, puedes ingresar a www.transmilenio.gov.co o seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!